... Bueno, luego de esa aparición, de esos momentos de canto y de baile, Cristina también habló, dijo varias cosas muy interesantes, pero hay un momento en el cual, hablando del Día de la Alalta, recordaba a Perón, a Evita, y se proponía un juego, ¿qué harían Perón y Evita si hoy estuvieran vivos? Lo vemos. Hoy tu oponente, Cristina Fernández, dijo, si Perón viviera votaría a Cristina, si Evita votaría a Tayana y los dos a Unidad Ciudadana. Si Perón viviera, ¿a quién votaría el domingo? Yo creo que el Perón del 73, ese que decía que para un argentino no hay nada mejor que un otro argentino, votaría a aquellos que están queriendo unir a los argentinos y no dividirlos. Si Perón fuera el del 55, si querés, antes, porque el 55 ya estaba empezando a ser un poquito más fuerte en sus declaraciones contra los que no pensaban como él, pero ese del 46 que llegó para construir la justicia social y que no hubiera pobreza en la Argentina, no votaría a aquellos que dejaron uno de cada tres argentinos en la pobreza. Digámoslo positivamente, si Perón viviera, ¿te votaría a vos? Perón diría que cambiemos. Si Perón viviera, ¿te votaría a vos? No sé, porque no sé dónde tendría domicilio. Sí, supongamos que acá, en provincia, debía tener... Ah, en capital. Bueno, si viviera todavía ahí en su casa cerca de la Quinta de Olivos, seguramente votaría a la lista de cambiemos. Bueno, justamente, Cristina dijo en el acto, en un momento, entre las tantas cosas que dijo, que si Evita viviera, la votaría a ella, si Perón viviera, la votaría a Tayán y que los dos juntos votarían a Unidad Ciudadana. Es un juego. Y este muchacho Bullrich, que ayer estuvo... Miren, yo no sé si a ustedes les pasa o no, pero a mí me da náusea el nivel de propaganda que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Recién venía en el auto por Castillo, por la avenida, y conté 30 afiches, 30 gigantografías, solo en la avenida, en un tramo de la avenida, desde Salguero hasta el Correo. 30 gigantografías de cambiemos. Dos de Randazzo y una de Daniel Filmus. Esa es la proporción. Más los carteles grandes, más todas las radios, la cantidad de spot, los programas de televisión, el fin de semana, todos los programas, claro, es el último fin de semana, el de Novaresio, el programa de Merta Alegre, todos los programas llevaron a los candidatos del PRO. No a hablar, a que estuvieran acá, encontramos un hallazgo, que es el candidato a senador Esteban Bullrich hablando. Porque en todos los otros programas, quien va es la gobernadora María Eugenia Vidal, que no es candidata. Pero claro, cada vez que Esteban Bullrich habla, dice tonterías, u ofensas, u agresiones. Ah, que no agrede Esteban Bullrich. ¿Y cómo hay que tomar la palabra de Esteban Bullrich cuando le dice a los jóvenes argentinos, a los estudiantes, siendo ministro, que tienen que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre? Que hay que educar a los chicos para acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Eso no es una agresión. Cuando dice que las oportunidades están en el emprendedurismo y que uno puede ponerse una cervecería artesanal para vivir. O que puede ser piloto de dron. Eso no es una agresión, no es una tomada de pelo. Bueno, por esas cosas y tantas otras lo sacaron de la campaña a Esteban Bullrich. El que habló de la nueva campaña del desierto, siendo ministro de Educación, dijo la campaña del desierto. La campaña del desierto costó la vida de miles y miles y miles y miles de habitantes originarios. de estas tierras. Entre ellos, los mapuches. Esa fue la conquista del desierto, la campaña del desierto en la Argentina. El exterminio, a manos del general Roca, de decenas de miles de habitantes de estas tierras, para entregárselas, entre otros, ¿sabes a quién? A la familia de Esteban Bullrich. Ese sujeto que viene de una familia que se enriqueció y que se benefició con el exterminio de los pueblos originarios que se llevó a cabo en la campaña del desierto, ese individuo, ese sujeto, siendo ministro de Educación, dijo que estaban protagonizando el gobierno de Macri la segunda campaña del desierto. ¿Esa no es una agresión? ¿Cómo hay que tomar eso? Bueno, lo sacaron de la campaña, entonces habla María Eugenia Vidal, habitualmente. Los spots de campaña, la propaganda electoral, ustedes lo habrán visto en televisión, estarán cansados de verlo, porque es un aviso atrás de otro. Habla María Eugenia Vidal con sus candidatos sentados y dice, María Eugenia Vidal, dice Esteban que va a hacer tal cosa. O sea, Esteban no habla, ¿será un chirolita? Habla la gobernadora por el candidato. En esto que es la obscenidad de la propaganda electoral por parte del partido gobernante. En este marco de recorrida de campaña por todos los canales de televisión, Esteban Bullrich ofende la memoria de Perón y de Vita y ofende a los peronistas al afirmar semejante barbaridad. Perón votaría por mí, se dice a sí mismo socarronamente, tomándonos el pelo. ¿Qué falta de respeto, qué atropello a la razón? Diría Dicépolo, nuevamente, como ya lo dijo en Cambalache, que no otra cosa es el macrismo.